No puedo, yo quiero, las amo, a las dos, un, dos, tres Vino una mañana con mucho sol, vino una morena buscando amor Estoy enamorado y no se que hacer, que hago señores si las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo, a las dos No puedo, yo quiero, las amo, a las dos Fuera, 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 si se entera, mi morena, mi morena, si se entera, me va a matar Fuera, 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 si se entera, mi morena, mi morena, si se entera, me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, te extraño en la noche, en la otra en el día Oh, por lato mi corazón palpita Oh, ¿qué voy a hacer? No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos Esta tarde, transmitiendo en vivo Desde las instalaciones de Titanio Records Bienvenidos, muy buenas tardes ¡Ema! Saludos a la raza del ejido del Perú El difícil es esto del amor Generado mujeres en mi obsesión No quiero lastimar ningún corazón ¿Qué hago señores si las amo a las dos? No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, de un año en la noche, en la otra en el día Oh, por el lado mi corazón palpita Oh, ¿qué voy a hacer? Oh, no puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos Saludos Y a Mel Gerardo de Apodaca Saludos a Sonora Alan Santiago Díaz, Alemán Hola, ¿qué tal, amigos? El grupo Saludos Compláseme con la canción de Inusión Los Vidos De Amas Ya empezaron las peticiones también por Facebook Miren nomás, el aplauso, señores ¡Adiós! 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 ¡Adiós!